El director de la unidad de restitución de tierras, Giovanni Yule, puso en conocimiento de las autoridades las denuncias por posible corrupción en la entidad durante la administración anterior. Bueno, en primer lugar un saludo a toda la población de este Valleupar, una tierra tan hermosa por acá donde es la fuente de la inspiración de los vallenatos. Muy contentos por estar aquí en esta ciudad. Hoy estamos haciendo un balance de un acuerdo que hicimos el 7 de octubre del año pasado en Chimichagua con unos sectores campesinos y por supuesto hoy estamos haciendo el seguimiento. De igual manera este balance nos trae como resultado ya un avance en lo que tiene que ver con la identificación de unos predios en los cuales la Agencia Nacional de Tierra ya viene haciendo los procedimientos administrativos y jurídicos para mirar cómo hace la compra y de esta manera pues resolver los problemas de la tierra no solamente en el municipio de Chimichagua sino en toda esta región. Por eso estamos haciendo presencia aquí en Valleupar y vamos a seguir viniendo en la medida en que las comunidades, los pueblos, los municipios y el departamento así lo requieran. Sí, desafortunadamente hemos logrado detectar dentro de la institucionalidad, más concretamente en la unidad de restitución de tierras, que se estaba presentando por parte de algunas personas de la anterior administración unos actos de corrupción, actos que por supuesto nosotros vamos a rechazar, vamos a condenar, porque en este ejercicio de esta nueva administración, de esta nueva etapa de gobierno, vamos a erradicar totalmente la corrupción de la institucionalidad en Colombia, del gobierno nacional y más aún de un tema que tiene que ver precisamente con un derecho tan álgido como es precisamente regresarle, devolverle y restituirle las tierras y los territorios a las víctimas que han sido tan golpeadas en todo este conflicto y esta violencia que se ha presentado en el territorio nacional en todos estos años de historia. Hemos evidenciado allí alguna persona que estaba extorsionando, algunos contratistas que llegaban, que ingresaban a la institución y él pues era quien les cobraba un porcentaje determinado al sueldo, a la ganancia que ellos tenían por hacer el contrato y por estar ahí en la institución. De igual manera hemos detectado otro caso en donde precisamente un coordinador del asunto de la seguridad de la institución llamaba a las víctimas y a los terceros para extorsionarlos, pedirles plata para poder que los procesos entran a la institución y se pudiera hacer la gestión de sus determinados derechos fundamentales de lo que tiene que ver con la restitución de las víctimas. Gracias.